Vocatic.com Vocabulario en inglés Information Technology Lo más importante que tengo que decirte es que no existe una palabra en inglés informatic. Por favor, es una invención spanglish. Me encanta spanglish, lo hablo con todo el mundo. Pero aquí en clase tenemos que aprender inglés. Si tú trabajas en informática, trabajas en IT, Information Technology. Ok, perfect. ¿Cómo se dice en inglés? Arroba. At. ¿Cómo se dice atrás para volver a una página anterior? Back. ¿Cómo se dice copia de seguridad? Backup. Backup. Ancho de banda. Bandwidth. Bandwidth. Favorito marcador de página web. Bookmark. Bookmark. Cargar o arrancar. Boot. Or startup. Boot. So you say, the system is booting up. Muchas veces cuando está arrancando. Un defecto en un programa. Bug. Casilla. Box. Tick the box, please. ¿Cómo se dice portapapeles? Clipboard. Contraseña. Contraseña. Fácil, venga. Password. Unidad central de proceso. CPU. Central processing unit. Eliminar. Eliminar. Punto com. Dot com. Sin embargo, un punto, después de una frase en inglés, se llama full stop, en inglés británico, period, in American English. Descargar. Descargar. Download. Y lo contrario, upload. Borrador. Draft. Draft. Arrastrar. Drag. Preguntas más frecuentes. FAC. F-A-Q. Frequently asked questions. Archivo. File. ¿Y cómo se dice carpeta? Venga, come on, 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 what is it? Folder. Fuente. Fuente. Disco duro. Hard disk. Página principal. Homepage. Bandeja de entrada. Bandeja de entrada. Seguramente ya sabes estas palabras. Inbox. Proveedor de servicios internet. ISP. Teclado. Keyboard. Equipo portatil. Laptop. Portable, no. Enlace o vínculo. Link. Link. USB. Y por favor. Y por favor. Esta palabra pen drive. Pen drive. Nunca había oído esa palabra en mi vida. Pen drive. Memory stick. O USB. Menú. Menú. Ratón. Mouse. Sistema operativo. Operating system. Bandeja de salida. Outbox. No, ya voy rápido porque esto es fácil, eh. Pegar. Paste. Responder a todos. BCC. Reply to all. O blind carbon copy. Puerto. Port. Ejecutar. Una programa. To run a program. Guardar. Save. Escanear. Scan. Y la máquina es a scanner. Motor de búsqueda. Search engine. Correo no deseado. Spam. Planticia. Template. Adjuntar. To attach. Y un anexo es an attachment. Hacer click. En inglés tenemos un verbo. To click. Redactar. To compose. Use. Para de herramientas. Para de herramientas. Toolbar. Una actualización. No actualize. No. It's an update. Update. Nombre de rosario. 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 Nombre de usario. User name. Monitor. ¡Ay Dios! ¿Quién ha hecho esta lista? Monitor. Recargar página. Recargar página. Esto es un poco diferente en inglés. Refresh. Hoja de cálculo. Spreadsheet. Y esta es una prueba, ¿eh? ¿Cómo se dice? Informática. IT. T. IT. Y finalmente. ¡Jolines! Voy a tener dificultades de decir eso. Periféric. Periférico. Oh, perdón. Qué vergüenza. Periférico. ¡Oh, Dios! Por favor. Peripheral. Lo dejamos así. Peripheral. Mi excusa es que ya no existen mucho los peripherals. Todo viene juntos. Esto es una palabra de los años 90, ¿vale? ¿Me perdonas? Perfecto. Ok, thank you very much. No te olvides visitar vocatic.com para descargar tu libro de audio gratis. Have a great day. Vocatic.com Segunda. Juece. Elпрí Hope. No te olvides. No te olvides. Número. Gracias.